Con muchísimo colorido, además en el graderío. Ahí estaban los seguidores del cuadro de Llaneros. Estadio Rafael Calles Pinto, tarde soleada. Fresca además. Donde el equipo de Carlitos, su mal donado, iba a ir en búsqueda de puntos. Allí tenemos la formación de Llaneros con Alain Baroja, Wilfredo Alvarado, Dustin Valdés, Norberto Riasco, Guillermo El Turquito Ramírez, Douglas Julio, Robert Jiménez, Dani Cure, Nicolás Macias, José Romaña y Julio Barbosa. Mientras que Mineros tenía Rojas, Romero, Velásquez, Moreno, Vallenilla, Chará, Castillo, Guerra Roja, Gutiérrez y el camello Serna. Desde muy temprano, pues iba a picar adelante el equipo local con este gol del uruguayo Nicolás Macias. No se caracteriza precisamente por ser un gran rematador de cabeza y por tener una gran estatura, pero aquí le sacó provecho a la libertad que le dio la defensa de Mineros y la clavó en el palo más lejano de Tito Rojas. Uno por cero ganaba el equipo local al minuto siete. Uno de los protagonistas del partido fue el cancerbero Alain Baroja. Se iba a ir expulsado también temprano en el partido. El propio Nicolás Macias, molestia en el banquillo de Llaneros. Ahí vemos justamente al técnico Miguel Acosta. El balón que pegaba en la escuadra, que también jugaba a favor del conjunto local Alejandro Guerra. También de muy buen partido el Lobito. Sería protagonista en el gol del empate de su equipo. Ahí tenemos una nueva acción. Se levantaba Carlos Maldonado. Inspirado estaba sin duda Baroja. Tuvo una muy buena tarde. El árbitro fue Rándito Realba. Perteneciente al Colegio de Jueces del Estado de Lara. Ahí está el Lobo Guerra. Un gran servicio. Mejor definición la del camello Serna. Frentazo. Y a festejar el empate. Cuatro minutos para el final. Había aguantado muchísimo el cuadro de Llaneros. Que por poco pensó que se podía quedar con los tres puntos. Había hecho mérito para ello. Aunque también hay que destacar la insistencia. Y todas las oportunidades que generó Mineros de Guayán. Un gesto que denota la conformidad. Porque el equipo de Mineros. Fue en búsqueda del resultado. Sobre todo en los minutos finales. Pero terminó siendo la gran figura. Alain Baroja. Uno a uno entonces. Final de la comprobación.